Muy buenos días Ecuador, buenos días América, estamos acá en la parroquia Chacarita. Vamos a conversar con un productor de cacao, un hombre que tiene una de las mejores parcelas productivas acá en la provincia de Los Ríos, y es don Enrique quien nos va a detallar con lujo de detalle sobre lo que es la agricultura en los cultivos de cacao. Don Enrique, un cultivo muy hermoso, un cultivo con mucha cantidad de mazorca. Ver que usted ha sido un hombre que tiene la parcela, la más hermosa dentro de la parroquia Chacarita, el Cantón Ventana. Bienvenido a Día a Día Juntos en el Lago. Buenos días, yo me llamo Enrique Izquierdo Bosa, soy el dueño de... Después de Dios yo manejo esto, gracias a Dios, mi finca está bonita, porque él me ayuda bastante. Dentro de todo esto, don Enrique, vemos que usted tiene un control de maleza, plagas, enfermedades, estos son los resultados para que tenga esa gran cantidad de cacao en esta parcela. Así es, el cuidado hace todo, siempre uno mirando las cosas malas para poderlas transmitir a los ingenieros para que ellos nos ayuden a acabar con esas plagas que a veces llegan. Sí, yo lo que más cuido es que hay una monilla blanca, siempre la entierro o la boto lejos para que no vuelva a volar, porque eso vuela a 10 metros, según los ingenieros que me han enseñado a mí. Y eso por eso no hay, porque yo la cuido mucho, la tapo donde la encuentro. ¿Usted aún tiene el convenio con la empresa que le recibe el cacao en Bava? Sí, tengo nuevo convenio. Ahorita mismo en la fábrica me ponen diario lo que hay el precio allá, está como a 98 y aquí están pagando a 67, 70 lo máximo. ¿Cómo se llama la empresa a la cual usted le entrega el cacao? Rictos Cacao. ¿Esa empresa de dónde es? Bueno, no sé, pero está en el paraíso, más allá del paraíso, Cantón, Quinsaloma. Hemos visto que en estos días la agricultura ha cambiado, por ejemplo, se modifican cada uno de los precios casi todos los días, pero usted me dice que usted tiene una estabilidad en precios, usted tiene el precio de exportación, entonces eso mejora cada vez más al agricultor que se une a esta empresa, entonces deberíamos de todo unirnos. ¿Qué opina usted? Así debe de ser, porque la unión hace la fuerza. Yo tengo la esperanza que va a subir, porque ellos siempre diario me están poniendo cómo va a ser la suba del cacao, más o menos, más despuesito a llegar a unos 120. ¿Y usted qué piensa en ventanas los intermediarios? Pagan hasta el 65 dólares. ¿Qué opina usted de la explotación que le hacen al agricultor? Bueno, es que cada cual vive su vida, ellos tienen que también ganar algo, pero para mí está malo eso. Se necesita de que se regule esto y que las empresas como la que usted le vende su producto, pues también puedan unirse todos los agricultores y producir la mayor cantidad y sobre todo que haya utilidad para el agro. Claro, es que eso es lo que andamos buscando todos los agricultores, que el producto valgan, porque así como está, casi no se haya ventaja. Más lo que uno trabaja y no hay ventaja para el bolsillo de uno. Bueno, esta finca suya es una bonita finca, aquí podemos observar que tiene cultivos de naranja mixto y hoy mismo podemos observar que tiene una gran cantidad de naranja. Usted pues ya mismo termina la cosecha de naranja y empieza la de cacao. Usted entonces en este policultivo, usted aprovecha al máximo el recurso hídrico, el sistema de riego y sobre todo la producción. Así es, toda la producción y tengo la esperanza del naranjo que quedó una mejor cosecha que la que voy a salir ya. Qué buena, interesante. ¿A qué se debe que van a haber dos cosechas continuas? Parece que de todas maneras el abono y el agua que no le falla es la vitalidad para la mata que produzca mejor. Muchas gracias, don Izquierdo, esa despedida para los amigos que nos ven en todo el mundo a través de Día a Día Juntos en el Lago. Yo les agradezco a Dios primero y a usted que viene a hacerme esta entrevista en esta pobre y humilde finca de Izquierdo Bosa. Muchas gracias, don. Bueno, don Izquierdo Bosa nos da a conocer sobre los importantes temas de la agricultura. Podemos observar aquí la producción de naranja, pues una naranja hermosa, una calidad de producto que realmente llena y satisface a los mercados en el Ecuador. Bueno, podemos observar una gran cantidad de cacao en esta plantación, lo cual nos llena de orgullo visitar año a año a este agricultor muy amigo de nosotros y que realmente nos dijo con lujo de detalle que ellos entregan el cacao a una empresa para que le paguen un precio justo, amigos de Día a Día Juntos en el Agro. Nos despedimos desde Chacarita, en la provincia de Los Ríos, en Ecuador, para Día a Día Juntos en el Agro, el ingeniero Volter Burgos. Muchas gracias.